Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El programa de acompañamiento académico realiza semestralmente el curso de habilidades docentes para estudiantes tutores, en donde desarrollan métodos de enseñanza. Los estudiantes tutores que realizan estos cursos fortalecen sus competencias docentes para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. Tiene como objetivo poder cualificar y capacitar a los estudiantes tutores para brindarles herramientas pedagógicas que apoyen su proceso tutorial y hacer precisamente de ese acompañamiento académico una experiencia de aprendizaje y de formación favorable para el estudiante solicitante y también para el tutor. Porque a través de los cursos que se implementan con los estudiantes tutores, los estudiantes que solicitan la tutoría mejoran su desempeño académico. En la medida que los chicos mejoran el desempeño académico, se disminuye la mortalidad académica, la repitencia, la deserción. Entonces, pues en ese sentido se favorece mucho. Además, que se están generando espacios de formación para estudiantes. El curso de habilidades docentes se realizará a finales del semestre actual, después de la última semana de parciales con una intensidad de 20 horas. Bueno, los requisitos para los estudiantes que deseen ser tutores del PAC deben estar como mínimo en cuarto semestre, deben tener como mínimo un promedio acumulado de 3-8, lo ideal es que sea de 4 en adelante. Lo mismo en la calificación final de la materia o las materias en las que necesitan, en las que ellos desean ser tutores, deben presentar un aval del docente con el que vieron la materia, en el que el profesor certifique que el estudiante tiene los conocimientos para ser tutor del programa de acompañamiento. No debe estar recibiendo ningún otro tipo de beneficio económico, como becas o algún descuento o algún auxilio económico otorgado por parte del Comité de Asuntos Socioeconómicos. Debe tener disponibilidad de tiempo, debe tener una hoja de vida intachable dentro de la universidad, o sea, no puede haber tenido ningún tipo de llamado de atención ni anotación a su hoja de vida, ir nivelado, si está adelantando materias perfecto, pero no haber perdido asignaturas, tener la disposición, el gusto y la intención de apoyar los procesos de aprendizaje de los demás estudiantes, presentan una entrevista en el programa de acompañamiento y si se ve que cumple con todos los requisitos y la entrevista es favorable, se vincula al programa de acompañamiento. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Siguiendo con la conmemoración de los 25 años de la UPB seccional Bucaramanga, el próximo 12 de agosto se realizará una cena en el Club del Comercio a las 6 pm, en donde la institución recibirá diferentes reconocimientos. Bueno, como ustedes saben, estamos cumpliendo 25 años de vida académica. Hicimos muchos eventos, o vamos a hacer varios eventos durante el año, entre esos está el de mañana viernes 12 de agosto, que es una oportunidad para presentarnos, digamos, en sociedad del acontecimiento. Vamos a recibir algunas condecoraciones de instituciones. Nos han llamado, por ejemplo, del Senado, de la Cámara, de la Gobernación, de la Alcaldía de Bucaramanga, la Alcaldía de Florida Blanca, de Piedecuesta, de algunos consejos que nos quieren hacer un reconocimiento. Entonces, ese es el motivo de la reunión de mañana. Se contará con la asistencia de invitados especiales como rectores de universidades, empresarios y representantes de entidades públicas, contando así con más de 300 invitados, invitados, siendo esta una fecha de gran importancia para la universidad. Bueno, precisamente, pues, es como una oportunidad, ¿no? 25 años no se cumplen todos los días. Es como una fecha que marca algo importante en una institución, así como los 15 años en las mujeres o el matrimonio para muchos. En nuestro caso, pues, 25 años, son 25 años, la principal cumple 80 y hemos querido celebrar con bombos y patillos esa oportunidad. Hay muchos eventos durante el año. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El miércoles 10 de agosto se llevó a cabo en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana la obra de teatro Casa, Casa Sueño por parte de la Academia Didadelny Facultad. Me llamo Václav Hortler y soy un actor de la República Chica, estudiante de teatro de Praga de la Academia de Artes Escénicas y trajimos una obra acá que se llama Casa, Casa Sueños y yo actúo a Václav. Casi todos somos 30, lo escribimos, dirigimos y tomamos nosotros. Entonces son nuestras historias y nuestros problemas o conflictos internales. Este espacio tiene como propósito de incentivar a los estudiantes a intercambio cultural, a interesarse a las artes escénicas y demás actividades que ofrece la UPB. Una de nosotros es colombiana y nos trajo acá con este teatro, con este proyecto porque hicimos también talleres en Guadalupe de Santander para los estudiantes, dos semanas de talleres y el teatro es parte de un proyecto más grande, no es solo el teatro pero también los talleres para estudiantes. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.